Niños, niñas, maestras y maestros de las Escuelas de Brazo de Oro, San Juan y San Rafael de Cabagra en Buenos Aires de Punta Arenas participaron de una serie de talleres de escritura creativa impartidos por la Organización Calética Cuentera durante el mes de julio de 2021 en alianza educativa con la Embajada de España en Costa Rica y la Organización de Estados Iberoamericanos, Oficina Costa Rica. Como parte de este proceso se logró un nuevo libro titulado Cabagra, Narraciones de mi Comunidad Indígena que retrata personajes, costumbres, tradiciones y leyendas que habitan en la comunidad indígena Integra 40 relatos donde también se contó con el apoyo del Consejo de Mayores Estos relatos además tienen traducción al idioma bribri Se llama Dueños de las Huacas o Panteones Abandonados ¿Qué te inspiró a escribir esa historia? A mí me inspiró mucho porque mis padres vienen de ese lugar, mis abuelos antepasados vienen de ese lugar conocen mucho sobre la historia de ese lugar y él me ayudó a construir una historia y a conservar nuestra tradición como indígenas Cuando a mí me ofrecen la oportunidad de participar en el proyecto para escribir inmediatamente dije que sí y no hice preguntas más a profundidad simplemente dije qué es lo que tenemos que hacer Cuando nos dijeron es escribir sobre sus vivencias diarias entonces comencé a preparar a los estudiantes, a conversar con ellos a decirles que íbamos a escribir sobre lo que nosotros vivimos todos los días y ellas estuvieron de acuerdo y se dio cuando vino la fundación llegaron los estudiantes y todo el proceso se dio con éxito El proyecto como lo mencionaba Don Alberto comenzó con contacto con él y con Don Rony el director de la Escuela San Rafael Previo a una participación que tuvieron niños de la Escuela San Rafael donde fueron seleccionados dos cuentos de niños de San Rafael que fueron ilustrados también y entonces de ahí también el proyecto se amplía y acá nos consideran y en realidad con mucho entusiasmo le damos la bienvenida al proyecto García Cuentera para desarrollar este proyecto con los chiquitos Para la comunidad educativa de Cabagra este libro infantil representa una oportunidad para visibilizar el talento, la creatividad y la imaginación que hay en las aulas de este territorio indígena y a la vez es una herramienta de motivación para acercar a la niñez al mundo de la lectura y la escritura Para nosotros es importantísimo darle seguimiento a cada una de las estrategias de fomento de lectura y escritura creativa queremos incentivar a más niños a los que no han participado aún en los talleres de escritura creativa a generar nuevos relatos, a que se motiven a partir de las historias que escribieron sus compañeras y compañeros vienen una serie de retos educativos que se acompañan a través del trabajo tan ardo y tan comprometido que hay en directoras, directores y docentes de estos tres centros educativos y que vamos en las próximas semanas a continuar este trabajo para ver qué está ocurriendo con el libro en las aulas Esta es una de las formas que desde la primera edad escolar imaginó Carretica Cuentera que es una organización de jóvenes que han hecho habilitar precisamente el ingenio creativo de 40 relatos de niñas y niños de las escuelas de la jurisdicción de Cabagra en Buenos Aires Ese es el mandato principal de la organización entre otras con la educación y la ciencia Sin embargo, nos reúne precisamente el acervo cultural de tradiciones ancestrales anteriores a nuestras llamadas civilizaciones y que lo rescatan niñas y niños de tres centros educativos de Cabagra aprobados por el Ministerio de Educación Pública y el Ministerio de Cultura y Juventud de Costa Rica El mandato pues nuestro es relevar la preservación la conservación y el fomento lecto-escritor entre niñas y niños para precisamente a través de relatos, lecto-escrituras y especialmente recuperando las tradiciones y costumbres sea precisamente uno de los legados que deja Costa Rica en este Bicentenario Durante septiembre, este proyecto educativo seguirá su ruta hacia San José con el propósito de que niños de otros centros educativos conozcan el valor y la riqueza cultural de la comunidad indígena de Cabagra